A pocos meses del nacimiento de Cailani, el actor mexicano reveló durante una entrevista para el programa televisivo Hoy, que tanto él como la hija de Eugenio Derbez no planean bautizar a su hija por diferentes motivos, la verdad es que nosotros no somos religiosos, somos muy espirituales y hemos usado otro tipo de rituales, pero todavía no hemos contemplado ese ritual, pero ahorita estamos disfrutando muchísimo, nuestra paternidad, dijo Mauricio. De igual forma, el actor contó que por ahora está viviendo una de sus mejores etapas personales, pues la llegada de Cailani le cambió la vida y ahora es cuando más disfruta de ser padre tanto de la pequeña de más de cuatro meses, así como de Lorenza, su hija de 14 años, con quien también Aislinn. Recientemente, Aislinn, Mao, Lorenza y Kai tuvieron unas vacaciones familiares en Kaua Isla de Hawaii, lugar donde fue concebida la pequeña Cailani. Más noticias en MSN, Aislinn y Mauricio regresan a Kauai, video de quien, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. www.com.uaui canta un poco de su próximo tema, y éxito, visita nuestro sitio web, www.http 2.699.ca Semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País. 1-31 Timmy Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auronius 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelitos sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Una siguiente